Música Con la presencia de la Policía Federal Con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Tocatán Al paso las patrullas de la Policía Municipal La Policía Turística que también está presente Trabajando todos los días Las 24 horas para servir como requiere a la ciudad La gran participación de las circunstancias Con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de las personas Las fuerzas generales, estatales y municipales Tomando esfuerzos